El Dr. José Manuel Ubeira El Dr. José Manuel Ubeira Es imperdible La defensa de Molinari Pasando a Molinari Cantando tango Es una cosa que no tiene Es imperdible Pero bueno, no es por lo que te convocamos El día de hoy Querido colega Bueno, ha pasado en estos días Si no me equivoco Fue el lunes Un movimiento, el lunes martes Movimiento muy importante En la causa de dolores En la que vos sos víctima ¿Nos querés contar un poquito de eso? Bueno Estoy empezando a leer Lo extenso de ese fallo Lo que me parece Señalado y verdaderamente importante Que Ramos Padilla Me parece que ha colocado El primer ladrillo Del cimiento De una modificación sustantiva En cuanto a lo que Pueden ser los futuros tiempos De la justicia Y en general Existe una Injusticia En decir que la justicia Es toda una sola cosa O sea Tenemos justicia Como la de la Corte Suprema La de Bruglia, Bertuzzi Y Castelli La justicia que hace La propia Corte Suprema Y hay otros jueces Que como el caso Del juez de Dolores Con poquísimos recursos Sería súper escasos Sin haberle suprimido el turno Ha sido capaz Con muchísima voluntad Trabajo y talento Junto con un buen equipo Se ve De descubrir Y poner Blanco sobre negro Sobre la construcción De un aparato Paraestatal Utilizando los recursos Del Estado Y lo más perverso Del secreto Pudieron poner en vilo Prácticamente El sistema democrático Y esto Merece ser saludado Es una Me parece Lo más destacable Y lo más importante Que ha ocurrido En materia de justicia En este año En pandemia No lo digo Porque yo sea víctima En ese juicio No lo digo Porque Stornelli Estornelli Esté dentro De esa causa Sino porque Por ser yo víctima Abogada y contraparte Y Stornelli Ser fiscal De la causa Guadernos Ha quedado Perfectamente Demostrado Como Esta gente Ha sido capaz De superar Cualquier límite Así que Desde ese lugar Que algún juez Que no haya Puesto blanco Sobre negro Creo que ha sido Un hecho De los más auspiciosos Y que merece Ser saludado Sí doctor Con respecto Al fallo De ayer Que ordena De alguna manera Esta cuestión De Estos personajes Porque ya Ni siquiera Se le puede decir Abogados Como Stornelli Que está ocupando La Fiscalía Lo que no se comprende En definitiva Es Cómo siguen actuando Porque Este fiscal Está procesado Y Cualquier Ordenamiento Jurídico Si un magistrado Es objeto De una investigación En donde Casi Digamos Que Es probable Que se lea a juicio Esta causa Porque con esta ampliación De los procesamientos Casi está demostrado Que se tendrá que defender Del juicio oral Pero cómo puede ser Que siga estando Esta persona De alguna manera Siendo fiscal Continuando con su Tarea Todos los días Yo creo que Los poderes De facto Son mucho más Importantes Y más superadores Que los poderes Institucionales O sea Claramente El procurador Casal No puede estar En su lugar En los términos En los que está Entonces Casal Lo sostiene A Stornelli Y los poderes De facto Lo sostienen A los dos Y Digamos La política Paralela Y constructora Digamos De esta Política De Lofar Sigue tan vigente Como lo estaba Hasta antes Del 10 de diciembre Entonces Hasta que eso No cambie No se desarme Digamos Me parece Que las cosas Van a ir Por un camino Bastante más Tortuoso O sea Yo desde este punto Tengo un reclamo Muy fuerte Con respecto A la ministra De justicia Actual Creo que El gobierno Tiene una Gran pauta Declamatoria Pero un poco Ejercicio práctico De determinadas Soluciones O sea Yo entiendo El tema Este de la pandemia Pero estamos Prácticamente A fin de año O sea Nos hemos comido El año completo Y Estamos dando vuelta Todavía Con cosas Que tendrían Que haber Tendrían que haber Sido superadas Mucho antes O sea Yo creo Que los poderes Ejecutivos En los términos En los cuales Están dispuestos Los poderes Ejecutivos Son verdaderamente Impulsadores De cambios Y de medidas O sea No pretendo Que las cosas Sean como las hizo Macri Por decreto Pero lo que Si me parece Claramente Es que El Procurador General De la Nación No puede estar La provincia De Buenos Aires Sigue siendo de ellos Y la capital Federal También Entonces Con toda claridad Todos los poderes Tienen que ver Con lo que Significan Las Procuraciones Generales Siguen siendo Estando O sea Siguen estando En manos Del que fue Partido del Gobierno Anterior Y eso es muy complejo Es difícil Complica todo Y los resultados Están a la vista Entonces Lo de Stornelli No es ni más Ni menos Que un emergente De una falta De política Clara Con respecto A lo que Significa la justicia Y el poder público Está muy claro Creo que El padre Que también Después Alejo Dado Padilla Dijo que Él Lo había Conocido A Ilusu Por ejemplo Y que Era una persona Que tenía Cierto grado Tiene cierto grado De formación Y No voy a Pedirte Un análisis En términos psicológicos Pero Estas personas Salvo Y no voy a hacer Ningún tipo De adjetivación Al juez Fallecido Recientemente No corresponde A una persona Que ya no se puede Pero a mí Yo sí Lo voy a adjetivar Al finadito No, no Yo creo que Uno tiene que tener Respeto Que ellos no tuvieron Con Con su investidura Con la magistratura Y en el caso De Stornelli Que no lo tengan La gloria Y no lo suelte No, está bien Pero A lo que apunto Este Doctores ¿Cómo puede ser Que personas Que de alguna manera Accedieron Y tuvieron Algún grado De Espartir Terminen Y dando Su honor Al Al lodo ¿No? Bueno Pero tampoco Quiero Profundizar en eso La cuestión es ¿Cómo ve la perspectiva De esta cárcel ¿No? Perdóneme Pero se lo quiero decir Porque me causa Mucha gracia Este tema Yo empecé Ahí trabajando Con el abogado De Perón Con Incidoro Ventura Mayoral Y en aquella época Perón Este Solía Mandar Yo no escribía Más Había encontrado El cassette Y entonces Mandaba cassettes Y Ventura Tenía una colección Una pila De cassettes De Perón Que mandaba Instrucciones Recomendaciones Comentarios En fin Esas cosas Y había Y había uno Que no me lo olvido Más Y me decía Querido Ventura Dice Habrá que sacar De los despachos Un elemento De decoración La alfombra roja Usted transforma A una persona Inteligente Proba Y capaz Pisa la alfombra roja Y se transforma En un pelotudo enorme Y la verdad Es que ¿Qué quiere Que le diga? Yo creo Que Estas visitas Están seguidas A la embajada De los Estados Unidos Con este mini Braden Que tenemos ahora Que vino a colaborar Por la justicia Yo imagino Por ejemplo Este El embajador De los Estados Unidos Bajando en Francia Y diciendo Que viene a colaborar Con la justicia francesa Le ponen una estampilla En el culo Y lo mandan De vuelta De la forma Más Este Claro Y calificada Y acá lo tenemos Organizando Fiestas Del 4 de julio En la cual El procurador Va vestido De Cowboy Junto con la señora Bullrich Y otros más Y yo siempre digo Que estos tipos No han leído Ni siquiera El informe Rattenbach Donde en Rattenbach Se ponen como enemigos Del Estado Argentino Al Reino Unido De Gran Bretaña De los Estados Unidos De Norteamérica Y estos son Funcionarios federales A los que les pagamos Todos Yo no digo De que la embajada De Estados Unidos No hablan A los comerciantes Y los empresarios Pero que tendrán Que ir a ser Un juez un fiscal Y parece que Si no los invitan Los tipos Es como que se mueren Y es más importante El 4 de julio Que el 9 de julio O sea Yo lo que creo Que hay un defecto De base Es que hay mucho Cipallaje En las clases En las clases dirigentes Argentinas Y entonces La causa cuadernos Obedece Fundamentalmente Al intento De sustituir A la burguesía Norteamericana Por la burguesía Argentina Si no No hay cosas Que son literalmente Inexplicables Porque no 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 Tienen Ni pie En cabeza Y bueno Esto es lo que está pasando O sea Me parece que Las explicaciones No son de tono psicológico Sino que tienen que ver Con un Este Un proyecto Con un formato De proyecto Este No es de ahora El hijo de la roca Decía que Nosotros Eres una de las cosas Más preciadas En la corona inglesa Y después Cuando lo cambiaron Vinieron nosotros Y vinieron los norteamericanos Y ahora Este Digamos Se desesperan Por aparecer en una foto Con el presidente de Estados Unidos O que aparezca acá Es bien No hay Es como un coloniaje mental Entonces Ese coloniaje mental Es trasladado a la justicia Te ponen por delante La bandera de la corrupción Y el antiperonismo Y literalmente Se llevan puesto a la gente En el 55 Mataron gente Bombardeándola Con un pibe lleno Con un colectivo lleno de pibes Fue el primer caso En la historia Que sin declararse Una guerra civil Mataron civil Y las propias fuerzas armadas Un caso único En el mundo Y en el 76 Pasó lo que ya pasó Entonces Lo que quiero decir Es que hay que estar Muy atentos Me parece ¿No? A los movimientos De esta gente Porque Este No son Disidentes Sino que son fachos Exactamente Lo que acaba de decir Estamos hablando Con el doctor José Manuel Ubeira Que además de ser Un excelente Estelador Por lo que nos está describiendo Es Querellante Porque está Fue involucrado Por Stornelli En la causa Y él Se constituyó Como querellante Lo que decía El doctor Ubeira Aurelio lo definía Como el estatuto Del coloniaje Porque El golpe militar No vino solo Sino que vino Acompranado Del plan Previs Por ejemplo Y Entonces actualmente José Pablo Feinman El Feinman bueno Define como La subjetividad Colonizada Esa 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 Yo lo digo Casi cómicamente La cuestión psicológica Pero muy bien definido El doctor Con respecto A que Para ellos Y ahí lo define Absolutamente Que es más importante El 4 de julio Que el 9 de julio Se Perifollan Para ir a la embajada Antes que ir con el pueblo A tomar un chocolate El 9 de julio Está muy claro Pero Aparte Uno lo ve a Macri Diciendo Lo que habrá sufrido El rey Perdón Es no rey Una cosa por el estilo O sea Uno se da cuenta Que no es que Es necesario Mandarlos a Harvard A estudiar Para ser pelotudos No, realmente Lo son Entonces No, yo Lo tengo clarísimo El problema Es que bueno Después se mete Con las libertades De uno Después se mete Con el patrimonio De uno Y después Termina metiéndose Con la vida De uno Y te terminas matando Entonces hay que Tener mucho cuidado Yo les tengo Los tengo siempre En la mira No Yo nunca descubro Nunca saco Un ojo Sobre la derecha Argentina No Hay que tenernos En la mira Pero bueno Susana Vos querés hablar Algo Porque yo no estoy Hablando Por la policía ¿Susana Quería decir algo? No Yo Yo tengo algo También para charlar Pero Susana Decí vos Estás muteada Estás muteada Susana Estás muteada Venga Susana está muteada Estás muteada La compañera En el C5N O en los canales De televisión Lo escucho en la radio Y es un placer Escucharlo Y la verdad Que la tiene muy clara La verdad Que la tiene muy clara Me encantó Lo de Perón Doctor Me encantó Me encantó Lo de Lo voy a poner Ahora en las redes Porque realmente Es así Tal cual Tal cual El doctor Ubeira El doctor Ubeira Está haciendo La transición Del marxismo Al peronismo Ahora que es joven Este Es marxista Cuando madure Un poco Va a ser peronista Como se responde Siempre pasa Cuando sos joven ¿Qué pasa al peronismo? Capuchoto dice El filósofo Capuchoto Dice Que todo ser humano Cuando tiene la protección Se transforma al peronista Sí Hay una lengua Hay una lengua La famosa De los Este Que eran compañeros míos Este Que eran De Del PRT Del Partido Revolucional Y que se yo Que eran todos Pro-Chinos Y se sacaron Un viaje Cuando la China No iba a nadie Para ver a Mao Y fueron En una especie De procesión Y Mao Los escuchó Con muchísima Atención Y con muchísimo Cariño Y cuando los Despidió Le dijo Miren Yo si viviera La Argentina Sería peronista El 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 Estuvo Beatriz Tarlo Y que Una de La El PCR El PCR Como diría Perón Pero No se dan cuenta Exactamente Yo quiero Quiero contarle A nuestro invitado Que bueno Este programa Se llama Donde está la justicia Pero por supuesto No somos No somos Todos Este Abogados Los que No son todos Abogados Los que Escuchan Este programa Es un programa De interés Judicial Y quiero que me Corrijas Este José A ver si Porque yo Tengo la misma Hipótesis que vos Con la causa Cuadernos Yo recuerdo Que me Desayuné Que era Holly Barton Cuando leí El libro Este La doctrina Del shock De Naomi Klein Y ahí Tomé conocimiento De lo que era La empresa Holly Barton Esta empresa Que fue Utilizada Para Después de haber Destruido Irak Después hacer la Reconstrucción de Irak Y así Estas Las causas Supuestamente De corrupción Que en Brasil Fueron Contra Odebrecht Y en Argentina Fueron Contra todo lo que había Incluso Techin Yo entiendo Que lo que se está Buscando Es Hacer un desembarco Un afianzamiento Del desembarco De Holly Barton En Argentina Corregime si me equivoco Si Yo creo que Todavía Es mucho más Extenso El problema Es el cambio Digamos De unas burguesías Por otras O sea Tratar de volver De alguna manera A la Este A la Latinoamérica De los años 40 y 50 O sea La única diferencia Es que ellos Hoy no quieren Este Emplear Golpes de Estado Este Militares Porque Digamos En cualquier caso La escuela De las Américas Que tenían en Panamá Al final Se agotó Entonces Hablan creado Una nueva escuela De las Américas Que llevar jueces Fiscales Políticos Los llevan a Estados Unidos Lo guardan 40 días Le muestran Las maravillas Y las bellezas De Nueva York O de Miami Este Los embolsillan Este Crean Este Fenómenos Extraordinarios Como el tema Del narco Que prácticamente Tiene Un tercio Del territorio Mexicano Dominado Claramente Por los cárteles Que a ellos Le vienen Bárbaros Para los Desembarcos De la DEA O sea La demostración Más clara La viste Con López Obrador El otro día Que trata De sacar A la DEA Patadas En el culo De México O sea Lo que quiero Decir Es que Se ha reinventado Una nueva Forma De coloniaje Y lo que es Más importante Es que las redes Y los medios Y fundamentalmente Todo lo que es La operación Dentro de los Propios territorios Donde ellos De alguna manera Están inquistados En los grupos De poder Que no son Institucionales Están jugando Un papel Muy operativo Bueno Ahora les acaba De pasar Un retroceso Enorme Con el tema De los bolivianos Porque finalmente El gran problema Es que estos negros No se mueren Estos hijos de puta Van y botan Y te sacan Del poder Entonces Estas cosas Los vuelven loco Porque Digamos En su estructura Y en su funcionamiento Solo pueden operar Sobre las superestructuras Pero el problema Son las bases Entonces Las dificultades Las tienen ahí Y cuando las cosas Le ponen mal Bueno Tienen que De alguna manera Actuar con algún Grado de violencia Pero bueno Han logrado Colocar Bolsonaros Han logrado Instalar Gente de la derecha Más Reconcentrada En diferentes países Latinoamericanos Ha habido La tradición De Ecuador En fin O sea Los tipos juegan Todo el tiempo Eso está claro Pero entre las idas Y venidas Una de las cosas Que surta efecto Es el desplazamiento De una burguesía Por la otra Es una cosa De manual Es más Hay que leer El libro De Eduardo Galeano Las venas Saludas De América Latina Y no cambió nada Hijo Esto es igual Pero hay que Agregarle otra Otra cuestión Estamos hablando Con el doctor José Manuel Huerga Hay otra cuestión También Que es Este tema Están trillados De los algoritmos En la película Sobre las redes Sociales Que hablan Los ex CEOs Y algunos funcionarios De las grandes redes Google Facebook Hablan De lo que decía Margaret Thatcher En los 80 Que ellos van Por el alma De la gente Los traducos Van por la subjetividad Entonces te confunden Y te dicen Que vos defendés Tal interés Pero en verdad Estás defendiendo Los intereses de ellos Por supuesto Creo que coincidirá Uno los ve En esos banderazos Supuestos banderazos Donde parece que están De variando Repiten cosas Que escuchan Y que no tienen Mucho sustento Por eso aparece El terraplanismo Aparecen todas estas Estas teorías Disparatadas Que parece que vuelven Pero por una cuestión De manipulación No Como decía Creo que Lincoln Se puede mentir Mucho tiempo A pocos Se puede mentir Poco tiempo A muchos Pero no se puede mentir Todo el tiempo A todos ¿Te parece que A lo que pasa Que No sé Lincoln No sé Sí Pero cuando Lincoln Eso lo planteaba Que tenía que ver Con Digamos Con el objeto De lo que significaba La democracia instalada Lincoln Tomó medidas Muy determinantes Como por ejemplo El primer acto En su discurso Fue decidir Que era imposible Gobernar una casa Dividida Y lo primero Que hizo Fue declarar La guerra de secesión Yo soy un amante De Lincoln Y poca gente sabe Que uno de los Cuatro o cinco Primeros telegramas Que llegaron Cuando lo mataron Fue de Carlos Marx Lamentando su muerte Lo que tiene Extraordinario Y de eso Podríamos realmente Tomar ejemplo Es que Lincoln no era una maravilla Sino que Él lo que quería Era generar Una propia burguesía local Y que el desplazamiento Digamos De Aquellos que De alguna manera Se oponían A esa conformación De la burguesía local Que era el sur Que era Específicamente El mantenimiento De la esclavitud Y del campo No generaba Un país industrial De esa lucha Y de esa grieta Le costó un millón De muertos A los Estados Unidos Pero finalmente Terminó siendo El país que es Nosotros tuvimos La desgracia Que acá ganó Mitre O sea Acá ganó el sur Y hay que buscar Como único emergente A Carlos Pellegrini Que fue el único Que creo que estaba Desdareando en la vida Y dijo algo Con respecto Del sistema industrial Pero acá Seguimos Totalmente Divididos O sea Por esta cuestión O sea Lo vemos ahora Con el tema Del campo O sea El campo Administra O sea 1200 familias Son las que manejan Prácticamente La totalidad De la tierra De la República Argentina Y hoy el gobierno Está en vilo Sencillamente Porque los tipos No te liquidan Las divisas Entonces La realidad Es que A ellos Lo que les importa Es lo de ellos No les interesa En la República Argentina Que tenga Una estructura Industrial Y a los pibes Hay que enseñarles Que una tonelada De Audi Vale 50 lucas Verdes Y una tonelada De soja Cuesta 500 Entonces A los alemanes Le va como le va Y a nosotros Nos va como nos va Y hasta que no tengamos Un proyecto industrial Como fue el que Intentó hacer Perón En la República Argentina Y no tengamos Nuestras propias industrias Y no tengamos Un sistema Que compatibilice La vida De todos los ciudadanos Esto es imposible Por eso yo soy Amante de la grieta Porque yo con estos tipos No tengo absolutamente Nada que ver Y hasta que nosotros No discutemos La grieta Y no haganemos De una reputísima vez Ellos van a seguir Haciendo Siendo minoría Lo que hacen Entonces que vos Ves lo que pasa Entre Ríos Ves lo que pasa En diferentes lados Y te das cuenta Que Nos seguimos manejando Como emergentes Claro Hasta que no se ponga Un proyecto De país O de un proyecto Que no es un proyecto Sino que Que es Ser factoría Que es Ser La colonia Ahí está La discusión ¿No? Por eso A Evo Morales Ahí unío Lo rasga Cuando quiere Visualizar Bolivia Cómo se va a atrever A eso ¿No? Pero claro Y aparte Por ejemplo Vos lo ves O sea Se vuelven locos Con los científicos Argentinos Porque es un nicho Que ellos no manejan Porque necesitan Que el país Sea bruto Entonces cuando vos De alguna manera Le mandas El satélite O ves que Un científico Argentino Este La pega O dice algo Que realmente Es importante Y que se yo Los tipos Más allá Digamos De decir offshore Tenemos un científico Argentino Este Detistan todo eso Porque aparte Es un reservorio De zurdos Que eso es otra cosa Que los vuelve locos Porque vos fijate Que el científico De derecha No hay en ninguna Parte del mundo Entonces Esas cosas Esas son cosas Que son otra adicciones Que los vuelven locos Y entonces ¿Qué hacen? Bueno Te meten Una variante De Goebbels Aplican los trece Principios de Goebbels A morir Te ponen La libertad Por delante Como que vos Les arcenás Este derecho Y cantidad de cosas Y con ese curro Detrás de eso Va la marcha De imbéciles Que tenemos Pero bueno Eso es el esquema No es difícil Está clarísimo Está perfectamente montado Desde hace muchos años Siguen haciendo lo mismo Y nosotros somos los giles Nada más Ellos están claro Que son dueños De un país Que detestan Eso 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 Son esa Esa lagra Pero bueno Detestan Es un placer Adentro Porque quisiera Que fuera para ellos Solos Nada más Sí Pero resulta que Para determinadas cosas Necesitan del negro nacional Sí Para el negro Bueno Es como Viste Esas cosas Acarician al perro Un poquito Pero lo mantienen lejos O sea Vos tenés que pensar algo Que Yo detesto La constitución De 94 Ayer dije algo En el alegato De Lascar Lo dije al pasar Pero digamos ¿Por qué detesto La constitución De 94? La detesto Porque la constitución De 94 Nace mal Porque simplemente Es un acuerdo Entre Menem Para continuar La reelección Conseguir la reelección Y Alfonsín Que pensaba Que desaparecía El radicalismo Poder agarrar Algunos puestos Con lo Con lo que significaba El tercer senador Y reservarse Para el radicalismo El monopolio De la capital federal Creando una provincia Totalmente a contramano De lo que fue La constitución De 53 Pero la constitución De 53 Con todos los defectos Que tenía El gestador De esa constitución Fue Juan Bautista Alverde Mientras que La constitución De 94 Los gestores De esa constitución Fueron Luis Barrio Nuevo Y el Cotino Siglia Entonces No te pregunte Por qué realmente Las cosas no van Como no van ¿Entendés? Entonces ¿Qué es la 94? ¿Cuál es la constitución De 94? Cantidad de títulos De derechos acordados De cosas que Que garpan Que suenan bien Y que se yo Pero que después No tuvieron formalidad En la ley Entonces Por ejemplo Con el tema De los indígenas En la República Argentina Los pueblos originarios Somos todos hermanos Una cantidad de cosas Todo maravilloso Hay una ley Que reglamente De cuáles son Las reservas federales Y las leyes Y las tierras Que se le van a dar A los indios Como consecuencia De haber sido usurpadas Por el blanco No Lo único que tenés Es que Todo lo que de alguna manera Es valioso En la cordillera Se lo quedaron ellos Y cuando algún mapuche Te dice O hace algo Que realmente Está fuera de contexto Dicen que son Unos usurpadores Que violan la ley Que se yo Entonces Los hijos de puta Te la sacan por derecha Y después te aplican La ley por izquierda O sea Era una palabra Primero te lo sacaron De la manera Que te lo sacaron Y ahora Cuando te restituyen El derecho Tampoco te dan la ley Efectivamente Para hacer valer Tu derecho Entonces Este es el combo De Argentina Y esto es porque Realmente nosotros No salimos adelante Yo si fuera Realmente presidente Asfaltaría El campo argentino Porque la desgracia Que tiene este país Es el dichoso campo Y la puta soja ¿No? O sea Yo realmente No creo en eso Ya estoy harto De escuchar Lo del tema Del campo argentino Y las maravillas Y que se yo Entonces Yo soy un convencido De que hay que tener Un enorme proyecto Industrial Profundamente inclusivo Y un desarrollo Científico Que a nosotros No nos cuesta nada Porque la inteligencia Y la escuela La tenemos La escuela de científicas La tenemos instalada A pesar de todo Lo que han hecho Por exterminarla Bueno Un lujo Un lujo Un lujo Escucharlo Lo convocamos Siempre para hablar De cuestiones Judiciales Que lo involucran En algunos casos Como defensor Otros Y terminamos hablando Es un placer Porque ampliamos El horizonte Del derecho Se me fue la mano Se me fue la mano Pido perdón A la audiencia A la audiencia A la audiencia A la audiencia A la 740 Entonces Si uno Es abogado Y ejerce la abogacía Como la ejerce El doctor Ubeira Como la ejerce Nuestro amigo Adrián Albor Da la disputa Porque rompe Con el sentido Digamos No Esto que piensa El doctor Ubeira Lo lleva a la práctica De alguna manera Cuestionando Lo que es El sustento De Este sistema Injusto Desigual Y demás Pero bueno Lo tenemos que despedir Adrián Al doctor La verdad Un placer Doctor Va a tener que ser El columnista Nuestro Todo jueves Por medio Por lo menos No No Deje El columnista Yo Soy mucho más divertido Así Cuando ustedes Me invitan De vez en cuando Este Me saco las ganas Y digo Lo que realmente pienso Así que Estoy profundamente Agradecido Por el llamado Les mando Un abrazo A la distancia Y muy amables Por la invitación Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por ciento Y entre Gracias a ustedes Gracias a ustedes